¡Milagro! ¡Milagro! Desde que les estoy poniendo vallenatos, ellas me dan hasta dos huevos diarios. Corazón de patilla, ¿quieres ser mi novia? ¿Estás enamorado, cuate? A ver, ¿quién es la chavita? Yo solo voy a ser novia de un acordeonero así todo berraco, que sea capaz de componerme una canción que me llegue al alma. Te la vas a dar de galletas conmigo. ¡Vá a ser lavado! De los productores de Soñar no cuesta nada. Y esto huele mal. ¡Amén! Llega una película para toda la familia. Déjanos en paz. Simón Bolívar nació en Caracas. Comiendo yuca como una vaca. Ay, sí, ahora vas a salir con que sabes tocar. Y la coges con el brazo para que no se te vaya a caer. Y le das un besito así. ¡Epa! Una historia premiada entre más de 90 producciones. Ay, mi lindo, no puedo creer que estés aquí otra vez conmigo. Mira, yo todavía me quedo embobado cuando te veo. Como cuando estábamos chiquitos. Pero el que debe estar en esa tarima tocando con el maestro Poncho Zuleta eres tú. Bueno, ¿y dónde quedaron las peleas entre ustedes dos, ah? Cuando me fueran casi enemigos. ¡Poncho, poncho, poncho, poncho! El ángel del acordeón. Cuando los duelos del corazón no son con armas. ¿Viste, Poncho? Estos aparatos tienen alma. Próximamente en cines.